Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me doy una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Cuando aquí vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Ay, qué locos, pares, eso es la prima Ay, qué locos, pares, eso es la prima